gusto de saludarte. Bueno, como bien lo contabas en la introducción de la nota y en esta comunicación, esta denuncia grave contra el hospital Antonio J. Scarabelli por parte de una familia oriunda del departamento de Tunuyán, ante una posible mala praxis. Hablamos en potencial porque hay una compleja investigación que se está desarrollando, tanto judicial como administrativa, internamente dentro de lo que es el hospital, y se va a brindar un informe seguramente después de que se conozcan los datos concretos de cómo termina, cómo pulmina realmente esta situación que presenta esta familia. Para contarte en breve y poner un poco el contexto, recién en contacto con su hermana Sandra, Celia Otondo, la víctima, la madre que cursaba el embarazo de 38 semanas, asistió a lo que fue la guardia del hospital con dolores en el cuerpo, eso es lo que indican ellos como familia, y es el principal fuerte que tiene esta denuncia. Unos minutos después fue diagnosticada con lo que sería infección urinaria, un cuadro que sería para la medicina algo leve y que podría medicarse con algunas situaciones en particular, y que bueno, esto fue lo que la hizo que dejaran ir a Celia a su departamento, nuevamente para que después de realizarle lo que fue un examen de orina, volviera a buscar lo que eran los resultados. Ahí fue donde su papá llegó al departamento a buscar a Celia y la encuentra tendida en el suelo, sin saber por qué, porque lo único que sabía la familia era que había asistido por los dolores a lo que era la guardia. Ahí es donde su papi acude directamente a llamar al 911 para poder trasladarla nuevamente al hospital para saber qué es lo que sucedía. Al llegar al hospital es ingresada a lo que sería la guardia en emergencia, y a los pocos minutos le informan de que perdió su bebé. Esto fue la primera instancia y el primer impacto que tuvo esta familia. Días después presenta complicaciones de salud, incluso la propia Celia, la mamá en el marco de esta situación, y presenta lo que es una falla multiorgánica, como se le llama. Esta falla multiorgánica termina con la vida de Celia. Esto es lo que aporta la familia para los medios, pidiendo total ayuda para visibilizar el caso, y que no quede en nada. Por otro lado, el hospital Escarabelli, Juli, te cuento de que tomamos también contacto. Lo que se puede informar es que también, al estar bajo secreto de sumario de la investigación judicial, también se encuentra lo que es una investigación interna administrativa dentro, lo que es el nosocomio tunoyanino. Es por eso que esperan cuál va a ser el informe final, para saber cuál va a ser lo que van a poder declarar o informarle directamente a la prensa. Por ahora, es incierta la situación y se investiga lo que es una presunta malapraxis en Tunoyano. Repaso, porque nos contaste todo, Leandro, y es muy importante. Entonces, esta mujer va, le dicen, tenés una infección urinaria, según la familia, primero pierde el bebé y después se muere ella. Estamos esperando un informe, por lo menos interno del hospital, para que ellos determinen qué fue lo que pasó. La justicia, por supuesto, esperará eso y también algunos elementos más. Te vamos a estar consultando por este tema más adelante. Gracias, Leandro. Por supuesto, un placer, Juli. Un abrazo muy grande. Leandro Quintal, nuestro corresponsal en el Valle de Uco. Leandro Quintal, nuestro corresponsal en el Valle de Uco.